Todo hombre debe tener esposa y una querida Y así poder disfrutar los placeres de la vida De alma, vida y corazón Les pido a ese gran poder Que me dejen obtener el placer que tanto anhelo Y que me quiten el pelo que afecta nuestro deber Esposa y una querida todo hombre debe tener Todo hombre debe tener esposa y una querida Todo hombre debe tener esposa y una querida Para poder disfrutar los placeres de la vida Todo hombre debe tener esposa y una querida Yo la quiero que me lleve a pasear Yo la quiero que me lleve a bailar Todo hombre debe tener esposa y una querida Que me sepan comprender Y que me cocinen bien sabroso Todo hombre debe tener esposa y una querida Querida, querida, querida Pero querida, querida, querida Una querida, querida Una querida que me dé pasión Y no me dé complicación Y no me dé complicación Todo hombre debe tener esposa y una querida Pero qué bueno sería, oye María Todo hombre debe tener esposa y una querida Ay, qué emoción, tenerla a las dos Todo me debe tener, esposa y una querida Todo hombre debe tener, esposa y una querida Para poder disfrutar Esposa y una querida Los placeres de la vida Esposa y una querida Que me sepan comprender Esposa y una querida Y que me den su pasión Esposa y una querida Porque hay que tener dos mi compañero Esposa y una querida Hay que tener dos Esposa y una querida Gracias por ver el video